La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la Audiencia Nacional la imputación del expresidente del BBVA, Francisco González, por los contratos que suscribió la entidad con el comisario jubilado en prisión provisional, José Manuel Villarejo. El Ministerio Público ha dirigido un escrito al juez instructor, del conocido como Caso Villarejo, para que cita declarar a González en calidad de investigado por presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos. González cedió la presidencia del banco el 31 de diciembre de 2018 a Carlos Torres Vila y renunció a cualquier cargo en la Fundación.